hola buenas muchachos y muchachas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal un nuevo nivel de Geometry Dash y esta vez estoy con un nivel de no time to die que bueno principalmente es un nivel demasiado god no tengo palabras dudas para jugarlo y subirlo acá hay un poco de gente un poco de amigos que se lo pasaron dernex y se lo paso mi moderador y en fin bueno espero les guste porque es un nivel que tiene una canción que rompe oídos de manera sagrada y no las tengo las negocios son godines 171 journal 252 233 233 242 242 252 253 263 254 252 255 y bueno si este nivel tiene buenas partes la verdad el inicio todo es demasiado acorde a su dificultad es un neon demo no podemos pedir demasiado fácil tampoco sin embargo el final es lo más complicado porque bueno pasan estas cosas que me pasaron y 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